El Dato de Cristina 825, doctora Cristina, usted tiene un dato sobre una carretera polémica que ya va a empezar a construirse. Luis Carlos, se dio inicio a la construcción de una nueva vía en Antioquia, como usted lo dice. La vía conectará el Alto de las Palmas, donde ganó Nairo Quintana en la última etapa del Tour de Colombia, ¿se acuerda? A la zona del Tablazo en Río Negro, cerca del aeropuerto José María Acordo. La vía ha tenido varios reparos. Algunas personas dicen que suena mucho más lógico ampliar la vía existente entre el sector del Alto y el aeropuerto, zona donde también saldrá el nuevo túnel a oriente, antes de ser una nueva vía por otra zona. Otros advirtieron sobre las afectaciones ambientales de esta nueva vía. Y finalmente, otros ciudadanos y varios columnistas y periodistas han señalado que la nueva vía va a pasar por una finca muy grande, ¿sabe quién? Del gobernador Luis Pérez. El predio lo compraron el gobernador y sus hermanos en el 2006, a nada más y nada menos que a Carlos Mario García, alias Doble Cero. Cuando el ruido iba subiendo, el gobernador se apartó del proceso, nombrando un gobernador ad hoc para todos los temas concernientes con esta vía. Los cálculos, ¿sabe qué dicen Luis Carlos? Que un bien que hace 10 años costó 900 millones, hoy puede estar por 90 mil millones. Ay, Luis Carlos, ¿por qué será que siempre hay reparos y siempre hay como intereses ahí, como cultos en todas las obras del país? Yo definitivamente no entiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!